¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Al igual que Camila Cabello, Billie Eilish ha sido blanco de constantes críticas por su cuerpo. Y aunque ambas se han pronunciado al respecto públicamente, ahora que Billie acaba de estrenar su nuevo álbum, la cantante compuso una canción donde habló del tema. Por eso hoy te presentamos Billie Eilish enfrenta a los haters que critican su cuerpo con su tema Overheared. Hace unas horas Billie Eilish estrenó su tan esperado álbum, por lo que los fans ya han podido escucharlo y descifrar cada una de sus letras, entre los que se encuentra Overheared, donde habla acerca de todas esas críticas que recibió por no tener el cuerpo que los estereotipos de belleza marcan. Y es que parte de la letra dice, No puedo ser eliminado, no se puede repetir, pudiendo hacer referencia a que una vez que un video o foto llega al internet, ya no hay forma de quitarlo. Y en otro momento Billie canta, Deja de ser coqueta, está funcionando un poco, ¿Realmente pensaste esto? ¿Es lo correcto por hacer? ¿Son noticias, noticias para quién? Realmente me parecía el resto de ustedes. Lo que probablemente podría referirse al debate que se formó después de que realizó para Beau una sesión de fotos con lencería, recibiendo millones de me gusta al ser publicadas en su cuenta de Instagram, para luego comparar dichas fotos con una antigua portada donde Billie lucía su característica ropa holgada. Vi una foto a mí en la portada de Beau de hace un par de años con ropa enorme, junto a la foto de la última con Beau. Luego la leyenda decía, Eso se llama crecer, entiendo de dónde vienen, pero al mismo tiempo digo, No, eso no está bien, no soy esto ahora y no necesito crecer a partir de algo, dijo en respuesta Billie. Pero continuando con la letra, Eilish canta, Pero no me sometí a una cirugía para ayudar, porque no voy a rediseñarme ahora. Todas esas perras inanimadas no es asunto mío, pero ¿no te cansas de posar para fotos con ese cuerpo de plástico? Ahora bien, recordemos que después de que Billie recibiera cientos de críticas por ser fotografiada con una blusa café ajustada, la joven cantante recurrió a sus stories para compartir un video de una chica que decía, No todo el mundo tiene un trasero gigante a sus espaldas. De acuerdo, los rollitos son normales, son normales, los senos se caen especialmente después de amamantar. Instagram no es real. Así que sin duda alguna, Billie Eilish nos está dando un mensaje muy importante con esta canción. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.